Casado con la vedette Blanca Pozas, fue un actor de revista, cine y zarzuela, siendo aún un adolescente, abandonó sus estudios de bachillerato para convertirse en torero, aunque terminó en una compañía de teatro infantil. Continúa su carrera teatral y se integra en la compañía de Enrique la Casa, llegando al rango de galán en 1917. A principios de la década de los años 30, inicia una gira por Argentina, haciendo revista e interpretando las corsarias. A finales de la misma, durante la Guerra Civil Española e interpretando sobre todo sainetes o peretas y zarzuelas se marcha a América, y empieza a representar teatralmente el papel de Don Hilarion en La Verbena de la Paloma. Debuta en el cine en 1926, pero será en la década de los 30 cuando alcance un auténtico reconocimiento como primera figura de la pantalla en el cine español de la época. Al inicio de la década rueda en Hollywood versiones para países de habla hispana de películas de la Fox, Como hay que casar al príncipe, 1931. De Lewis Eilero, Conoces a tu mujer, 1931. De David Howard, A su regreso a España, forma pareja artística con Imperio Argentina y ambos ruedan juntos la hermana San Sulpicio. 1934. De Florian Rey, se inicia de ese modo uno de los tandem artísticos con más éxito en el cine de la Segunda República y por extensión del cine español. Continuarán juntos en El novio de mamá, 1934. Nobleza Baturra, 1935. Y Morena Clara, 1936. Interpretando ligero el contrapunto cómico a los papeles de Imperio Argentina o de Estrellita. Castro como en Suspiros de España, 1939. 1939. Y Los hijos de la noche, 1939. Durante ese tiempo aparece en la versión cinematográfica de La verbena de la paloma. 1934. Con Raquel Rodrigo, tras la guerra civil la carrera de Miguel Ligero entró en un progresivo declive. No participando apenas en teatro. Lo que no le impidió. Sin embargo, encarnar papeles destacados en filmes como El rey de las finanzas. 1944. Y en ocasiones repitiendo personajes que ya antes había interpretado en nuevas versiones de clásicos como Morena Clara, 1954. De Luis Lucía Mingarro en esta ocasión con Lola Flores. La verbena de la paloma. 1963. De José Luis Saez de Heredia. Con Concha Velasco e Irán Ehori. O Nobleza Baturra. 1965. De Juan de Orduña. Con Alfredo Landa. Colaboró en el guión cinematográfico de Sobresaliente. De 1953 y su hijo fue un famoso figurinista.